Corre caballo, corre ligero, brinca la trancala del potrero Corre caballo, corre sin fin, ya vas llegando a Tamalín Ándale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale flor de ayote, ya estás tocando el trío sensote Corre caballo, corre ligero, lleva tus lomos a un guapanquero Corre caballo, corre sin fin, ya vas llegando a Tamalín Corre caballo, corre ligero, brinca la trancala del potrero Corre caballo, corre sin fin, ya vas llegando a Tamalín Ándale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale flor de ayote, ya estás tocando el trío sensote Corre caballo, corre ligero, lleva tus lomos a un guapanquero Corre caballo, corre sin fin, ya vas llegando a Tamalín Un saludo golonel para a la familia de la Cruz Francisco Ahora con Juan Marcos Toda su familia Y toda la familia Reino Luciano ¡Cocoya! Y esa es mi raza ¡Selzón de Guastejo! ¡Vaya para todos los amigos! ¡El chinampa de Gorostiza! ¡Aguazteca está de fiesta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Que toquen el bandanguito y poderlos zapatear! ¡Con violín y guapanguera! ¡Alegre se oye este son! ¡Que salga a bailar la güera y tu piel al vacilón! ¡Nunca olvidaré los zones huastecos! ¡Esos zones viejos, mi vida, no tienen rival! Triste señora, alegra el gustito Pero el bandanguito, mi vida, no se queda atrás ¡Selzón de Guastejo! El Tlapeche está rodeado de purito cantador No quieren hacerse a un lado, no quieren hacerse a un lado Todos cantan lo mejor ¡Oyendo el cielito, la guazanga y el caimán! ¡Se alegran los corazones y la tristeza se van! ¡Nunca olvidaré los corazones huastecos! ¡Esos zones viejos, mi vida, no tienen rival! ¡Pierce se llora, alegra el gustito Pero el bandanguito, mi vida, no se queda atrás La güerita del fandango ya se cansó de bailar Como ya es de madrugada, ya comenzó a bostezar El candil en la galera, se está queriendo apagar Como ya está amaneciendo, todos cantan el llorar Nunca olvidaré los zones huastecos ¡Esos zones viejos, mi vida, no tienen rival! Triste se llora, alegra el gustito Pero el bandanguito, mi vida, no se queda atrás Y arriba mi huaseca, veracruzana ¡Esos zones viejos, mi vida, no tienen rival! Y el color de tus ojos, se robó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que aún está prohibido Que se me animo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos, se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido, robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto, y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Tú sabes tanto, y eso es toda la verdad Que si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Por el terror El color de tus ojos, se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido, robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto, y eso es toda la verdad Te siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Me gustas tanto, y eso es toda la verdad Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Mi zapatilla y el monito Con el senso de Y de lo bueno Lo mejor Allá por Ciudad Juárez Jujuyá Por Tampico, Tamaulipas A los amigos de Cuatro Reales Saludos cordiales Y con eso nos vamos Allá por la Unión Americana Carnalito Un pan de Tamaulipas Un pan de Tamaulipa Un pan de Tamaulipas Allá para el Contarriomas, Porto Lanzingo Y el trío Diamante Hidalguense, Segurito ¡Sensur! ¡Fuego! ¡Fuego! Y acábate ese bajo, carnal Pa' que sigan zapateando con el Censontle ¡Ahí les va! ¡Esto es Fúrico! ¡Segura! ¡Aña para el Rey de la Consola! ¡Ahora compadre! ¡Aña para el Rey de la Consola! Y no te confundas mija, somos del Censontle ¡Aña por Yehualica! ¡Al compa Yona! ¡Aña! ¡Aña para el Rey de la Consola! ¡Aña para el Rey de la Consola! ¡Aña para el Compa Marcos y toda su familia! ¡Saludos cordiales! ¡En la Bella Vista! ¡Segurito! ¡Segurito! Cariño, ¿Dónde Andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca en las palmas La ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy A detenerte Los amores a la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes O te marches Si no tienes Sentimientos Pero no regreses nunca Sostenemos 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 Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdo Ahora mi Censón 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 De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tu estabas conmigo La luna brillaba más Ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada La madrugada Me sorprenden mis desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Se sufre Eres una coqueta, sabes enamorarme Tu mirada indiscreta, has sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Tú has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Y un gran saludo a la familia de la Cruz Francisco Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Tu mirada indiscreta le da cuerda a mi locura Dicen que estás jugando y yo me he preguntado ¿Quién diablo les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Así bonito me hacen sonrido Hasta Reynosa, Tamaulipas Y allá por Tamalí, compadre Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Un cariño como tú, un cariño como tú ajeo como tú, un cariño como tú Tañí, estoy muy bien Fui la vida de tus besos y tus manos, el amor nació Se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como un vuelo de paloma, como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre Es el día, es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como un vuelo de paloma, como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre Es el día, es la noche, mi pequeño amor Yo fui el primero que cortó una rosa en tu jardín Yo fui el primero que besó tu boca tan sutil Cómo quieren que yo me olvide de ti, cómo quieren que me separe de ti Si no saben que es amor, lo que siento yo por ti Yo fui el primero que te dio su amor sin condición Yo fui el primero que te amó con todo el corazón Cómo quieren que yo me olvide de ti, cómo quieren que me separe de ti Si no saben que es amor, lo que siento yo por ti Estoy enamorado de ti, ilusionado de ti Ciegamente estoy perdido por ti, por ti Estoy enamorado de ti, ilusionado de ti Ciegamente estoy perdido por tu amor enloquecido Estoy enamorado de ti, ciegamente estoy perdido Por tu amor enloquecido No sé de ti, señoras, que sientes que nunca te amaron Y estás mucho tiempo sola, te sientes con lo que te olvida todo Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, te llevaría a hacer nada, a tu ventana Seré tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Que te hace falta, seré tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Brincadito, brincadito Ahí te vamos, terror Allá por Chiapa Para allá, para el amigo Eloy Y toda su familia Ahora jefe, zapatalla, le bonito Segurito Al compa Lalito Y puro sultana A los amigos de herencia juvenil Ahí les va, carnal Y échale, cuique Y allá por San Bartolo Ahora Popes Báilele mi tamalín Báilele mi tamalín Ahora mis ensontre Mayá por tanto yuca Chinampa, Zitlaltepe Naranjo Para el rey de la consola Con Alexandro Vámonos bailando Con el senzontre Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A los árboles del guayabo Y corta las más maduras Y déjalas más verdionas Sube, sube, sube Sube, sube A los árboles del guayabo Y corta las más maduras Y déjalas más verdionas ¡Ay, no más! ¡Gózalo! ¡Así bonito! ¿Con quién? Con el senzontre Dame tu guayabita Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A los árboles del guayabo Y corta las más maduras Y déjalas más verdionas Sube, sube, sube A los árboles del guayabo Y corta las más maduras Y déjalas más verdionas Vamos bailando Allá por Monterrey Ahora compa el hoy Hoy, segurito Y échale, échale, mi senzontre Guastecco ¡Gracias! 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 Lomita Malín, Jujuyá Lomita Malín Año 2017, 10 de noviembre que no olvidaremos Se fue un hermano del alma, por el rey Censón le te recordaremos El peor muchacho sencillo, alegre y sincero, muy a todo da Mucha gente lo estimaba, joven que siempre se dio a respetar Censón le está muy triste, perdió a su hermanito al más menor Sus familiares le lloran, pidiendo que en gloria lo resguarde Dios Lomita Malín se vio de gotos, un pueblo querido que lo vio nacer Los que en verdad lo quisimos, era una tristeza no volverlo a ver ¿De qué me sirve la vida? Si nadie es eterno, hoy sé cantar más Con este triste corrido, pa' toda la vida te hemos de recordar Así pasen muchos años, al amigo Dani no hemos de olvidar Sus papás se encuentran tristes con tanto dolor, no saben qué hacer El rey Censón le llamaron, sus amigos de alma que no volvió a ver De seis hermanos que fueron, solo quedan cinco muy desanimados Edi, Víctor y Julia, Cecilia y Lupe muy desconsolados Señores ya me despido, con una tristeza en el corazón Y que a mis padres y hermanos nos llegue muy pronto la resignación Pa' qué me sirve la vida, si nadie es eterno, hoy sé cantar más Con este triste corrido, pa' toda la vida te hemos de recordar Así pasen muchos años, al rey Censón te no hemos de olvidar Así pasen muchos años, al rey Censón te no hemos de olvidar Cada día por la carretera, noche madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Hoy de día un poco más veloz de noche, prendo los paroles pa' iluminar la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella Censón de Huasteco Ya rodé por mi país entero, como todo un camionero, tuve lluvia y cerrazón Censón de Huasteco Cuando llueve el limpiador de estiza, va y ven el parabrisa, late igual mi corazón Censón de Huasteco Yo lleno lleno de deseo, su retrato en el panel De ser el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio y me abastezco de su piel Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella 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 Vámonos bailando bonito con el sensontle, y de lo bueno, lo mejor, y no te confundas ¡Vaya el pato, vaya el pato! ¡Ay! 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 ¡Sexo, seco, seco! Báinele bonito mi tamalín Con eso nos vamos Allá por Huejuta Hasta Querétaro, carnales Y allá por México, D.F., compadre Segurito A los compas de Sultanes Por el compadalito Allá por Zagatán En Milito, Puebla Y hasta Chiapas Hola, Primo Julián Y allá para la familia Pablo Reyno, compadre Seguro Hola, Quique También para Cristian Vámonos a esta Guasalingo Mazapa Mazapa no te olvidamos Pronto nos vemos por ahí, compadre Seguro Seguro Y hasta Monterrey, Nuevo León Por el compadre Saludito Saludito ¡Échale el saborcito, carnal! ¡Uy! ¡Eh, eh, 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 eh! Allá para mi carnalito Julián Y su caranita Huasteca Y ese soy yo Y ese soy yo Acá bate ese bajo, carnal ¡Hora, Víctor! El dedo de oro El compa Eddie ¡Uy! ¡Sensión 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 Me están esperando El día que me muera Pa' llevarme flores Jalarse la banda Y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Están esperando Tirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Quiero verlos Y no el mero día De mi entierro En vida Y es aquí donde quisieran Mis amigos Y ahorita mi familia Si lloramos Intiopoli Y yo poli Échenle bonito Y traiganme al censor ¡Sensión De mi vida! ¡Sensión De mi vida! ¡Sensión ¡Sensión Y no el mero día! ¡Sensión ¡Sensión! 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 Y así no se acaba Ay cariño, como estoy cariñando contigo Y a ti siento dueña de mis cosas Y tu palabra va mi pensamiento Ay cariño, y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De ese tiempo que dedicas A cumplir con nuestro amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Fue porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Y con eso saludamos a los amigos Ay cariño, como estoy cariñando contigo Y a ti siento dueña de mis cosas Y tu palabra va mi pensamiento Ay cariño, y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas De ese tiempo que dedicas A cumplir con nuestro amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Fue porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos 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 El día en que yo me muera Que me entierren con la banda Traigan Censón de Huasteco Y serme una gran pachanga Que me estén acompañando Amigos de la parranda Este siempre fue mi sueño Espero estén escuchando Que se oiga un grupo norteño Cuando ya me estén velando Desde mi profundo sueño Lo estaré escuchando Cuando me estén sepultando Mi petición es sincera Yo no quiero que me llore Se acaba mi vida entera Antes de veinte mujeres También un puño de tierra Al son del agua panguera Yo quiero que estén bailando No toquen las golondrinas Quiero que se oiga el guapango En vez de ponerse triste Diviernanse zapateando Quiero irme muy alegre No se les vaya a olvidar Que a Dios yo quiero cantarle Si al cielo me deja entrar Y cuando esté en la otra vida Los muertos voy a alegrar Amigos todo se puede Sean dueños de su destino Y si la huesuda viene No olviden invitarle un vino Con suerte ya estás en pene Y se le olvide a que vino Y esta canción va Allá para mi jefecita Micaela Y todas las madres del mundo Esta vez Yo le canto con amor A la mujer Que me dio la vida La mujer Que me tuvo en su vientre Nueve meses Noche y día Ella es La que siempre ilusionada Me esperó Tenerme en sus brazos Para darme Para llenarme de besos Y caricias Y caricias Con sus manos Y esa mujer La que siempre me cuidó Con gran cariño La que siempre me enseñó El buen camino Lo que tengo y lo que soy Gracias a ella Esa mujer Orgulloso de saber Que ella es mi madre Todo lo que hace por mí Cómo pagarle Solo pido Que Dios siempre La bendiga 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 Gracias por ver el video.